Sin creer en nadie me la vivo slow-low Si ven en la fe ando solo Solo vivo en lo letal mientras lo enmoño Por siempre seré forever alone Sin creer en nadie me la vivo slow-low Sin perder la fe ando solo Solo vivo en lo letal mientras lo enmoño Por siempre seré forever alone Forever alone El sonido de los dioses que los percibe La victoria es tuya si tu la persigues Modo guerra hagan de tocho y huires Que no me saluden ni me miren Mejor que calienten y que afinen Que la infinidad re son los fines Solo sapo lo que los define Quiero lana demonio y cubrime yo Solo vivo cada escena con la mente llena Reflete demonio En este emporio dominado por las llenas Que el más loco el manicomio Fueron cientos de noches de insomnio Platicando solo con mi folio Buscando la forma de coronarme De ese día fue que nació Julio Follow me, follow me Huye eso Domingo Morra Loyalty, Loyalty No se salvan ni que corran El karma es un hijo de perra Que por el culo se lo follan Quieren guerra, tomen guerra Solo viven de camorra Con lo mío, con lo mío Con lo mío, con lo mío Maglo Label Julius Little Social Club